Buena noticia, un millón, un poquito más de un millón de personas que utilizan diariamente el subterráneo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el único subterráneo del país. Mañana no van a pagar de más, señores. 4 pesos con 50 se sigue manteniendo esta tarifa. ¿Recuerdan ustedes? Ya se había anunciado el aumento a 7 pesos con 50. Finalmente, la jueza Liberatore, la doctora Liberatore, concretamente... ¿Esa le suena, no? ¿Me suena? ¿A usted le suena de la carbonara a esta jueza? Ahora lo vamos a hablar, ahora lo vamos a hablar. Justamente, no, por favor, lo que decía recién, no vamos a pagar el aumento, los usuarios del subterráneo dieron lugar al recurso amparo de la carbonara. Sí, sí, una buena noticia, no es definitiva porque ya anunció el gobierno de la ciudad que va a apelar, por eso digo, muy lindos los discursos, pero los discursos terminan cuando se chocan de frente con la realidad. O sea, acá lo que se está haciendo con este aumento, primero es creerle a una empresa concesionaria como Metrovías, que está a cargo de la concesión desde el 94, una de las empresas que concesionó allá lejos y hace tiempo, Menem, que todos los gobiernos han mantenido hasta el presente, que se lleva toda la cantidad de dinero posible, no solo de recaudación, sino también de subsidios y otros negocios que están atados a la explotación del subterráneo, que todo ese dinero no se ve reflejado en una mejora, no se ve reflejado en inversión, no se ve reflejado en mantenimiento, no se ve reflejado tampoco... No, pero en algunas líneas, ojo, no es la que yo tomo, yo tomo la D, pero en algunas líneas sí se ve reflejado algunos cambios. Algunos cambios cosméticos, ha habido... ¿Son cosméticos nada más? ¿No son de seguridad? No, no, la verdad que el subterráneo en Buenos Aires es uno de los primeros del mundo, hay que recordarlo, Buenos Aires fue una de las primeras ciudades que tuvo subterráneo en el mundo, y quedó también medio en el tiempo, quedó congelada en el tiempo con una estructura del siglo pasado o más también, y nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo esta cuestión, que es la falta de mantenimiento, y no estamos hablando de cuestiones subjetivas, objetivamente a nosotros... Pero un aumento de tarifa no mejoraría el mantenimiento. No, la verdad que no, te digo, del 2013 a esta parte, con este aumento que se quiere llevar adelante, aumentaría la tarifa casi un 600%, no se invirtió, y aparte la otra discusión que está de fondo, que es, ¿qué paritaria en el país de los trabajadores aumentó 600% para hacer frente a aumentos de este tipo? O tal, ahora, mañana va a ir todo el mundo a comprarse, a llenar la sube, porque de la carbonara dijo que va a aumentar el 600% del subterráneo. No, es que no importa, porque va a llenar la sube, pero cuando sube es la tarifa... Lo que yo quiero saber es, económicamente, ¿necesita el subterráneo un sinceramiento, necesita todo un sinceramiento de tarifas? Sí, primero que... ¿Hasta dónde llega? Porque hoy vimos, espérate, que los subsidios en realidad han aumentado. Y se subió un montón... Y van a seguir aumentando. A ver, todo aumentó, aumentó la Argentina. El subterráneo, el transporte, como la tarifa de servicio, estuvo frisado durante mucho tiempo. Por eso vemos que en el corto plazo aumentó mucho más que otros servicios. Lo que pasa con el subterráneo, que es verdad, durante muchos años no hubo inversión. Digamos, todas las promesas que hubo de kilómetros, digamos, de sumar kilómetros al subterráneo no se hizo. La excusa era de que no había financiamiento, que Argentina estaba fuera de los mercados. Hoy Argentina está en los mercados, se está endeudando el país, se está endeudando la provincia. Pero es una puja entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Pero está bueno, vamos a ver ahora si viene realmente ese endeudamiento, que el endeudamiento para infraestructura siempre es positivo y siempre es bienvenido, para que Argentina pueda tener realmente la cantidad de metros o de kilómetros de subte que tienen otras ciudades comparables. O de la Argentina es Buenos Aires, porque no hay ningún otro país que tiene subte. Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires se ha quedado de verdad en el tiempo, y esto coincido, y hoy mucha gente utiliza el subte. Tenemos un gran problema de infraestructura, no solamente en el transporte, en todo tipo de infraestructura. Mariano, en el primer aumento de hace varios años, en el 2013, dejó de usar bastante cantidad de gente el subterráneo por el aumento. ¿Vos crees que ahora, si suben, va a volver a pasar o, señores, no queda otra? Le subo un pedacito a la pregunta de Mumi. ¿Volvió a la misma cantidad de gente? ¿Retomó el subte? Cada vez que hay un aumento se expulsa una cantidad importante de usuarios que se vuelcan a otro medio de transporte, inclusive empeorando el tráfico por superficie. Pero después vuelven. Después vuelve, ¿por qué? Porque el usuario del subte es rehén, porque no hay otra forma más rápida de llegar al centro cuando uno viene de la periferia. Entonces, más tarde o más temprano, termina volviendo y eso de ahí se agarra, digamos, para seguir aumentando en forma indiscriminada. Ahora la respuesta es... Igual no deja, por más que no nos gusten los aumentos, nadie puede decir que el valor aún, con un valor de 7 pesos o 7 pesos con 50, sea algo, digamos, enorme o altísimo. Hoy cuando analizás todo lo que sale hoy, ¿cuánto sale tomar una bebida? ¿Cuánto sale un paquete de ciales? Lo que pasa es que hoy sumás, sumás, sumás y... Pero es otra lógica que una gaseosa, digo, esto es un servicio público, digamos, la tarifa técnica sobre la cual se calcula la tarifa al usuario no se conoce realmente, es un número que da la empresa Metrovías, que es la concesionaria... ¿Ustedes no lo hicieron ese número? ¿Cómo? ¿Ustedes no lo hicieron? Es que no se puede hacer porque nosotros lo que estamos exigiendo es que se abran los libros de contabilidad de la empresa para ver cuáles son los verdaderos gastos, a dónde va la plata que se recauda, a dónde va la plata que debería ser la inversión... Ay, delega, yo lo escuché, es más fuerte que yo, perdón, no me va a querer. Hace muchos años que lo conozco, pero a mí me encantaría que usted se acuerde de todo esto que está diciendo cuando deciden cerrar las puertas del subterráneo y que los usuarios no puedan llegar al trabajo. Nosotros nos acordamos todos los días, cuando hay conflicto, cuando se habla del subterráneo y cuando no se habla, todos los días... ¡Liberen molinetes! Te explico por qué. Si se levantan una medida de fuerza, aváquense el juez y el juez, pero no jorben a la gente. Te explico, te explico porque es una pregunta muy buena que haces, porque también hay mucho mito sobre eso. Nosotros tratamos, en principio, de no paralizar el servicio. Ahora, hay todos los días paralizaciones del servicio, porque la inversión hace que los trenes no estén en condiciones. Sí, sí, tarde, totalmente. Los trenes que se compraron para la línea B, por ejemplo, y denunciados no solo por nosotros, sino por la Auditoría General de la Ciudad, son obsoletos. Se ha hecho un gran negociado con esa compra, se han presentado como nuevos, con gran parafernalia, diciendo que tienen aire acondicionado, que la mayoría no funciona, casi se nos prende fuego. En la D no existe. Bueno, nosotros primero que tratamos de no llevar, digamos, a la práctica ninguna medida que afecte el servicio. Primero, porque somos trabajadores, sabemos lo que significa, somos usuarios, pero hay problemas que dependen de los ataques que recibimos de la empresa y de la ciudad, que nos obliga muchas veces. Camina, un minuto, un minuto, Claudio. No, porque es importante. El gasto mayor que tiene hoy el subterráneo es mantener a la concesión al frente. Ese es el gasto más importante. Camila, vos desde como juventud pro, ¿no? Y lo escuchás a Adele Carbonara hablando. ¿Qué le diré? ¿Qué le decís? A ver, es un problema que hace bastantes años, que es un problema complejo para empezar a reconocer lo que es verdad. Por otro lado, muchas veces cuando lo escucho, lo he escuchado varias veces, pienso también un poco en lo que decíamos recién, en el interés en realidad de quién están cuidando. Lo digo porque, en definitiva, lo que más importa es el usuario, también el trabajador. Pero en algunas cosas en el medio queda como un gris oscuro que no queda claro en realidad a quién estamos protegiendo. Esa es la inquietud que me genera en general con los conflictos gremiales. Preguntarles qué pasó con el amparo, a quién estamos protegiendo. Yo quería preguntarle a Guadalupe, ¿vos creés que esta medida del subterráneo también le va a costar un poco menos de imagen al PRO? Sí, estaba pensando eso. Eso es muy similar al tema del tarifazo con el gas. Me parece que el gobierno tiene que entender la demanda de la sociedad de un gradualismo. Estamos todos de acuerdo en que se tienen que reacomodar las tarifas, pero el tema es la forma en la que se hace. Me parece que van a tener que dar marcha atrás y hacer los ajustes en forma más escalada. Sí, sobre todo que se tienen que conocer los números reales. No se conocen los números reales. ¿Crees que es posible lo que dice Guadalupe vos, Mariana? Cuando vos tenés una inflación ya del 40% anual, si vos vas a aumentar un 10%, es como no aumentar absolutamente nada. Es como que tu sueldo ya te aumente 2 pesos en el año. Y me decís, ¿para qué 2 pesos si a mí me aumenta todo un 40%? Yo creo que hoy el problema de los precios relativos, lo que se dice es, el subterráneo por más que aumente el 500 o 600%, ¿está barato o está caro? Está barato. Aunque cueste 7 pesos... En la economía de un trabajador te digo pagar... El problema de la economía de un trabajador... 18, 20, 25 pesos. Eso para viajar cada día es muchísimo. Son los otros bienes de la economía que están caro. No es el transporte. Esto tiene otra lógica. No me parece que se pueda comparar con una gaseosa, como decías vos. Acá lo que hay hay que... Pero ¿cómo que no? Comparalo a otros lugares del mundo. No, porque es un servicio público. En cualquier lugar del mundo. Desde el punto de vista de los usuarios. Igual hay un descuento importante para viajeros frecuentes. Y el transporte público como este que lleva a los trabajadores, porque los que inmensamente viajamos en el subterráneo somos trabajadores, estudiantes, para ir a nuestros lugares de trabajo, es un beneficio para las grandes patronales, que son los que se quedan con el producto de nuestro trabajo. Entonces, si es un servicio, hay que garantizárselo. Y no puede tener la lógica que tiene hoy de un negocio para una empresa. Porque yo te digo, el mayor... Hay alguien que del otro lado, a través de Twitter, nos escribe y dice, por favor, no quieran mentir a los usuarios. ¿Dónde se ve reflejado el aumento si se viaja como vacas? Saludos al programa. Gracias Alejandro, muchas gracias. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay horarios que tenés que dejar pasar 3, 4 formaciones para poder subir. No hay ninguna definición para, por ejemplo, personas con carritos, mujeres con carritos, con discapacidades. Hay escaleras mecánicas que no funcionan. Ascensores que no, que están proyectados hace años. ¿Están en juramento o no funcionan? Y el problema más grave es que las formaciones, la mayoría de las formaciones de las 6 líneas, no están en las condiciones para brindar la seguridad que corresponde a los usuarios. ¿Y cómo lo resolverías vos? Si vos no tuvieses que administrar hoy, ¿cómo lo resolverías? Nosotros tenemos una salida que las venimos planteando hace tiempo. Hay que reestatizar el servicio, hay que sacar a la empresa, que es el mayor gasto para el subterráneo, para los contribuyentes, digamos que lo pagamos, ya sea por los impuestos o por la tarifa, hay que sacarla. O sea, que tiene que ir al gobierno de la ciudad. Tiene que volver a ser del Estado, pero tiene que estar controlado por trabajadores y usuarios para que el dinero, sea la tarifa cual sea, vaya en función de mejorar el servicio, de hacer más kilómetros de subterráneo, y no de que se la lleve una empresa como Metrovía. ¿Funcionan ideas como esas? Es decir, que haya en una misma mesa de discusión, usuarios, trabajadores, el dueño de la pelota. Claro, pero a ver, los hay porque hay un gremio que está atrás y también hay una articulación. Yo lo que digo es que hoy lo más importante con el tema de las tarifas, la única forma que mejore también el servicio, es aumentando también la tarifa. Después tenemos que exigir que se aumenta la tarifa, porque hoy el Estado genera... Yo creo que el servicio esté de acuerdo a la tarifa. Claro, yo iba al revés. Porque hoy la gente... Disculpa, disculpa un segundo. La gente hoy lo que quiere, la gente quiere viajar bien. Hoy en el subterráneo no viajás bien. Hoy no viajás bien en colectivo, no viajás bien en... En ningún transporte viajás... Pero es producto de una política de transporte que se arrastra de muchos años. No, vos sabés que yo no coincido, Claudio, con vos. Yo creo que es producto de una política, de una mala política de cómo planificaron la ciudad. Decidieron levantar 500 millones de edificios en el mismo lugar y hoy tenemos problemas de cloacas, problemas de electricidad, problemas de edad, problemas de transporte, todos los autos en el mismo lugar. La política de transporte fue muy mala desde hace muchísimos años. Digo, hay que recordar lo que pasó en 11. Pero cuando los medios fueron estatales también fue malo, fue pésimo. Porque no hubo control de los trabajadores. ¿Por qué no se sigue con una empresa en eso? Básicamente todo termina en eso. No, el problema es que yo te digo, estamos muy interesados porque a nosotros se nos mueren compañeros trabajando por falta de mecanismos de seguridad y de inversión. No estamos hablando de cualquier cosa. El otro día, en la IH... Pero esos son dos temas distintos. O sea, eso se puede mejorar siendo una empresa privada que tenga mayor control del Estado. No, es que no existe eso porque vos fijate lo que pasa con todos los servicios. Es un amigo suyo, Claudio, por eso lo interrumpo. Es funcionario, ¿no? No, con Patricio del Corro, que es legislador de la ciudad, de la bancada de la izquierda. ¿Por qué el PRON no quiere decir cuánto gana Metrovías? Presentamos el amparo, que fue el que pudo frenar la tarifa. ¿Por qué el PRON no quiere decir cuánto gana Metrovías? Hashtag debate es parte de la estafa del subtecán. Camila, ¿vos crees...? Sí, primero no es el PRON, ¿no? Digo para dividir, perdón, ¿eh? Pero el PRON es un partido y estamos hablando de un gobierno y una gestión. No es el PRON. Es importante porque después al final terminamos mezclando... Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Terminamos, sí, es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente. No es el PRON, no es un partido que está gobernando ni que está trabajando con Metrovías. Hagamos la diferencia porque hasta ahora... No, no, ustedes tienen la responsabilidad de dar respuesta a esta pregunta. Y no es el problema de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la mesa de negociación que tienen ustedes, la cual yo no tengo nada que ver, pero, digamos, te digo lo que pienso yo como persona, porque esta es una negociación que vienen llevando ustedes y vos participaste siempre con el gobierno de la ciudad y con la empresa. Aunque tienen que seguir trabajando y no hacer... Digamos, que los usuarios terminen siempre pagando el problema. Y me parece lo más importante... Lo iban a pagar si no saliera el amparo, te digo, ¿eh? Está bien. Lo iban a pagar los usuarios mañana, mañana, si no se lo se cuenta. Un minuto, a ver, Mariana, Mariana, por favor. Los países que más barato está pagando el general del transporte público y el subsidio. Y sí, sí, cortitos todos. Si yo te puedo demostrar con los valores reales que el pasaje del subterráneo puede valer 4 pesos, vos me decís que está mal, que tiene que valer 7, 14 o 22. Si yo te lo puedo demostrar abriendo los libros de Metrovías, que con el dinero que ingresa y con los negocios que hay atados a la explotación se puede pagar 4 pesos, ¿vos qué me decís? No sé, usted está metido en ese... No, yo te pregunto, vos qué me decís. Abramos los libros y yo te puedo demostrar que... No, que me quedé como un poco hasta preocupada. ¿Cómo? ¿Que el gobierno de la ciudad no es del PRO? Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ustedes vienen desde hace años mezclando... ¿Quiénes son ustedes, Camila? Me refiero a la gestión anterior en todas sus versiones. Pero es rarísimo. Mezclando la política y la gestión como si fuesen lo mismo. Pero qué raro que es tu respuesta. Me llama la... No, es muy raro, porque vos fíjate, yo te hago una pregunta. Lo primero que me decís es, ustedes... Yo soy una periodista que trabajé, nunca fui funcionaria, vos sí lo sos. Y me llama la atención que una funcionaria del PRO en el gobierno nacional me diga a mí, ustedes, y no se haga responsable del gobierno del PRO en la ciudad. Yo soy un responsable del gobierno del PRO, pero lo que estoy diciendo es algo que... Es muy raro el prozonamiento. Me refiero... ¿Ustedes quiénes son ustedes? No te preocupes por vos. Me refiero a la gestión anterior... Vos estás diferenciando el PRO. ...que desde siempre... Minuto, 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 minuto. Minuto, minuto. Minuto, minuto. Minuto, la política directamente con la gestión. Y yo ya lo vengo diciendo, por lo menos de lo que vamos viendo nosotros en su Secretaría de Juventud, Ministerio de Desarrollo, que solamente trabajaban desde la política y solamente administraban las cosas para los que las votaban. La justicia... A eso me refiero, pero ¿por qué? La justicia tuvo que decirles en la ciudad de Buenos Aires que no usaran más el amarillo. ¿De quién estás hablando? No, me parece que están mezclarando peras con manzanadas. No, te estoy diciendo que si hubo un gobierno que mezcló lo institucional con los partidos... Es que me parece que deberíamos empezar a trabajar y ofrecer un poquito más lo que es el PRO, que es el partido en gobierno y lo que es el gobierno en su faceta de gestión. Bueno, quiero informar, espérate un minuto. No vos, no vos, pero el gobierno que nos antecedió lo tenía tan confundido que a donde iba administraba los planes y lo, digamos, directamente desde la cámpora, desde nuestra subsecretaría, todos los planes de gobierno. Y no lo hacían con todos, lo hacían solamente con los militantes. Pero por favor que me deje... No, perdónen, perdónen, manda la producción, manda la producción. Pero quiero contar que hubo un fallo judicial. Por favor, te lo pido, por favor, te lo pido. Es un fallo judicial que ya abrite, es realísimo. Hubo un fallo judicial, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Un minuto por lo menos. No podemos dejar de hablar del tema que se lanzó hoy, que creo que es importantísimo para todas las mujeres y los hombres de nuestro país, que tiene que ver con la violencia de género. Fue el presidente Mauricio Macri, allí en casa de gobierno, que presentó justamente un plan federal. Concretamente, para ser bastante breves, tiene que ver, por ejemplo, con una tovillera para los agresores. Saber exactamente a dónde van. Para aquellas mujeres que sufrieron violencia de género, el botón antipano, que tan solo sea con sacudir. Y de refugios. Los refugios, exactamente, es una enorme deuda que tenía el Estado con las mujeres de nuestro país. Con la sociedad de nuestro país, con los chicos de nuestro país. Así que esta ha sido nuestra... Y lo más importante, van a empezar a enseñar sobre violencia de género en los colegios. En los colegios, exacto. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, señora. Los separamos minutos antes de las 6 de la tarde. Hasta mañana, desmedia. Menos 10. ¡Suscríbete al canal!